¡Arpa Maestro! Hay soledad en mi llano, porque se acaba de morir un gran amor, se oye una ponderada sana, en su relincho, en su grito de dolor, almuerzo el caballo viejo del fondo de Don Simón, porque a la orilla del río, un rayo no culminó, el destino traicionero, sin darle chance llegó, en la brisa fresca le cuenta al pobre de Don Simón, que su caballo viajaba en el bombo del dolor, porque el impacto del rayo partió en dos, su corazón. Simón montó un potro negro que tenía en el botalón, ligero como la brisa, el poco rato llegó, con un nudo en la garganta hasta el sitio, caminó, vio a su caballo sangrando y se le partió el corazón. Caballo, caballo viejo, caracha, las lágrimas humedecen el rostro de Don Simón, porque su caballo viejo había muerto, y el dolor lo compartió con la potra que a su lado se posó. Mi querido estado Yaracuy, tierra de mitos y leyendas, qué orgullo es ser tu representante. Música Amor que nació aquel día, esa mañana el guamanchito floreció De la caruta al verdecito solo el recuerdo quedó Y en el tranquero pulgando la sube que reventó Cuando la potra la sana una vez lo embarbascó La muerte no tiene horario ni fecha en el calendario Y al pobre caballo viejo la muerte se lo llevó La tarde se fue en Lutana porque de gris se vició Caballo Sabana Caballo viejo caracha Muchísimas gracias No 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 No